En este test de personalidad entenderás mejor tu alma. Elige una taza y lo descubrirás. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Es más, estamos tomando decisiones acerca de todo, todo el tiempo. Por eso, no todo lo que decidimos pasa por el plano consciente. Hay elecciones que se hacen de forma intuitiva, ya sin pensar. Por ejemplo, si tienes que elegir en qué calle doblar para ir al trabajo todos los días, probablemente hayas elegido una vez y luego sigas por costumbre, ya sin pensarlo. Esto es así por una cuestión muy clara. Si tuviéramos que pensar todo cada vez, nos volveríamos locos. Los mecanismos que usa el cerebro para tomar decisiones intuitivas, además, reflejan mucho de lo que está guardado en tu interior. Son cosas que haces porque ya están grabadas en ti. Por eso, apelaremos a ese mecanismo para decirte cuál es tu cualidad. Mira esta imagen y déjate guiar por tu intuición. Entonces, elige una taza. 1. Ternura. Si elegiste la primera taza, tienes un alma llena de ternura y amor hacia los demás. Tu mayor cualidad es poder amar y respetar todo lo que forma parte de este planeta, pues entiendes que hasta la más ínfima criatura tiene una misión en este planeta. Confía, pues esa ternura que emanas volverá a ti. 2. Calma. La serenidad de tu alma es su mayor cualidad. Incluso en los momentos en los que parece que las cosas te desbordan, tienes un espacio donde refugiarte. Tienes el don de poder transmitir gran parte de tu paz interior en tu entorno, y a tu alrededor nunca abundan las discusiones ni los malos tratos. Úsalo para contagiar la calma que te caracteriza, en un mundo que cada vez va más rápido. 3. Fuerza. Si elegiste la tercera taza, es porque tienes un alma fuerte, resistente a todo tipo de embates. No te extrañe, entonces, que la vida te ponga muchas pruebas en el camino. Aunque tal vez hoy te es difícil verlo, esas pruebas fueron puestas allí porque tú eres capaz de soportarlas. Sigue adelante siempre, sabiendo que tienes un alma fuerte que no te abandonará nunca. 4. Intuición. Si elegiste la cuarta taza, es porque tu alma es muy intuitiva. Tienes la cualidad de poder ver mucho más allá de las cosas, de encontrar lo que se esconde detrás de lo obvio. Muchas veces descreerás de ti mismo, pues las cosas que a veces te suceden escapan la razón. Pero confía siempre en tu instinto, pues en ti es verdaderamente fuerte y difícilmente te fallará. 5. Equilibrio. Tienes un alma muy justa, que siempre está buscando el equilibrio a tu alrededor. No te cuesta ser mediador de conflictos, y siempre intentas llegar a los mejores acuerdos. No solo eres así en cuanto a las personas. También eres muy equilibrado a la hora de tomar decisiones, y necesitas que todo a tu alrededor sea armónico. Tu mayor logro es conseguir siempre dar con las combinaciones justas, ya sea de palabras, de sabores, de personas, para que todo salga increíble. 6. Optimismo. Tienes un alma muy optimista, que siempre es capaz de encontrar el lado luminoso de las cosas. Eres la clase de persona que intenta centrarse en lo bueno y ver el vaso medio lleno. 7. Tampoco te cuesta ver lo mejor de las personas. Tu desafío es transmitir esa visión del mundo a quienes no logran verlo con los ojos del optimismo como tú. ¿Se ajusta la respuesta a cómo te sientes hoy? 7. Optimismo. 7. Optimismo.